...Rotaciones de minuto 4, pero que las haces antes de minuto 4, por ejemplo, 3.30, 3.40, como otro clásico, pero uuuh, en la parte de abajo ha hecho un dive aquí, papita, y ya casi ahí tienen la Spectre. Supongo que este kill lo querían hacer hace un rato, también ese pequeño Shackle que les abrió la vida a... bueno, a papitas un rato, porque también pap, a Paul, en teoría la Spectre debería conseguir hacerlo. La idea es como, me ganó ese pequeño trail, le salió una DD, pero bueno, creo que igual el Stone Spirit está en un punto cómodo que se lo quieren, aparte de arriba el Lely se va a morir, uuuh, que bueno. Pero no solo eso, también de la puerta de abajo, bueno, conseguir matar a Savage, papita. Sí, ojo, buen kill, entonces, bueno, mantiene este 4 a 1 el equipo de Infamous, todavía ha sido una ventaja real, si logran matar a Spectre, sin embargo, podría ser una buena noticia. First of Cookie tratan de sacarle de la zona de peligro, pero es imposible, Axel se lo lleva, Snowball rápidamente también para encargarse de Mr. James, pero la carga pone freno, Michael puede estar en problemas, trata de escapar los shots, sin embargo, papita, salvando el día. El argentino pone freno a las intenciones, y el Scarlet Blast no es letal. Ahí va, incluso que no te pierda en la parte de arriba, está moviéndose como Choro por la izquierda. Justo eso te iba a decir, ahora el TP de papita podría terminar siendo un kill encima de Viper, un poco más de castigo. Uy, Pakas, Pakas, Pakas. Y en este punto Pakas puede hacer lo que quiere la línea, no me refiero a estar freefarmeando, puede conseguir kills, es bastante cómodo para ellos. Uy, este kill es muy valioso, este kill es muy valioso, sin embargo, realmente lo pueden concretar, el Greater Rush ha conectado, pero lamentablemente no tenían como matar a tiempo, y ahora CC en sí. Uy, con lo poquito de liga que le queda, va a tratar de mantener un poco más de presión, logra saltar lejos de la pelea, y los Shards terminan jugando un poco más a su favor. Mortimer Kisses rápidamente, el control es bastante elevado, Axel está en problemas, siguen volando los Mortimer, y ahí estaba, entonces también el kill encima de Windranger. Parecía una buena noticia matar a CC en sí, de muy buena manera, pero el equipo en general no estuvo preparado para esta pelea. ¡Opa! ¡Mr. Jeans, la lectura de juego, 10 de 10! Se logra llevar a CC en sí. ¿Por qué creo que quieren matar a CC en sí? Ay, lamentablemente CC en sí está demasiado jarraseado, pero no hay control para realmente matarlo, ¿no? Y aquí se resetea la pelea a favor del equipo de Quincy Crew, le dan la vuelta. Axel, en problemas tienen que matarlo a tiempo, me parece que sí lo van a terminar consiguiendo, el scatter blast conectado de hierro y el power shot no es del todo letal. Mantiene un poco más de presión, Mr. Jeans, ¡no! Con el overcharge del último golpe, se termina encargando del resto CC en sí. Alguien por ahí, meterse entre los árboles puede ser un poco picoso, así que mejor lo dejan ahí nada más, Storm. Le queda maná para escapar, la verdad, no se tiene que alterar tampoco Snowball, la entrada. ¿Qué está haciendo CC en sí? Se lanza la cara, termina evitando no solo el Snowball, sino también el Adaptive Strike. Pero ahí estaba el World of Punch, es demasiado castigo y terminan encargándose entonces del kill sobre el pobrecillo de CC en sí. Ahora, buscan también a Pakas, el daño no es del todo muy buena sobre extensión de pelea al final de parte de Papita. Digo, el trade es positivo, ¿no? Sí, la verdad es que era un buen timing del elito de veces, pero primero consiguiendo el tiempo al final. Creo que no pueden matar a ellos, estamos jugando bastante agresión en el juego, si no, no están costiguando para nada. Ganamos la apuesta, ha sido esquivado, mientras tanto la carga no es concretada. Mantiene un poco más de presión encima de WinRainer, mientras que el resto del equipo sale a buscar el premio mayor. Por el ganas encima de Pakas, Scatrolas también. A ver si lo matan a tiempo, el reloj que ahí termina, si no, bastante bueno. Infamous puede terminar dándole la vuelta, vamos a ver si le sale la jugada. Mortimerquises empiezan a volar mientras que Jaguar está en problemas. El control es bueno, los Shorts también. Ahí estaba el Storm Spirit para volver a lanzarse. Sí, sí, en sí le quiere dar la vuelta a la pelea, el Bear Spirit, ¡no! Sí, sí, en sí se lo lleva, aunque Pakas consigue la venganza. Spigi termina cayendo, a ver si pueden conseguir algo más. El Storm Spirit se embalentona, el control es bueno, el daño elevado. Y el kill no ha sucedido, el snowball de parte de Papita es bastante sencillo, pero aún así el control sobre Pakas es letal. Lamentablemente, el siguiente va a ser Papita. El argentino trata de meterse en el rango de su torre. Aguanta con el World of Punch, el MC después de terminar cayendo, no lo consigue Infamous, sí. Con los Shorts de la vida, pero igual la muerte, porque Infamous acaba de ser probablemente Team Wipeado. Está ahí muy fuerte el Orkid con el Storm. Pero de alguna manera el Bessel ya no funciona, porque bueno, tiene la manta. También uno utiliza el tema del Orkid en el Storm. Pero no sé, de alguna manera el que se quiere usar la victoria con esa pelea, aún así. Oh my God, lo han explotado así, así. La presencia de Queen, ¿no? ¿Pueden pelearlo de esto? Aún no se van a un Mortimer Fizzes adentro, pero... Van a matar al menos a un par, ¿eh? Cuidado con Pakas. Se viene aguantando la carga transformada en el Spirit Breaker. Vamos a ver si pueden matar a tiempo entonces al Nelly, que por cierto, Liposa este juego ha brillado por su ausencia, te diré, ¿eh? ¿Sabes que me he dado cuenta de que... Oh, espérate, antes de hablar... Creo que hicieron una sensación un poquito incorrecta, porque nada, tú es que lo está muerto. Uy, Tiss trataba de lanzarse encima del Storm Spirit, pero lamentablemente no logra conectar. Bueno, también que no se esperaba que hubieran cuatro horas alrededor, ¿no? El pantalón no debería estar bien, tiene un remnant de salida, lo termina utilizando. Y escapa el equipo de Infamous luego de perder a Papita. Era una apuesta, ¿no? Ahí, si es que estaba solo, muy probablemente no podías aviviar. No, pues... La venta de Papita, que es lo que termina sucediendo. Michael, con el WinRat, logra esquivar unos cuantos golpes. Y ahora trata de mantener algo más de presión para que se termine lanzando de cara. Y mira, sí, sí, sí. Explotado, al igual que la pobre Snapfire. Y continúa la pelea, porque tenemos algo más de control. Searing Chase a punto de cargar. Mr. Jeans mantiene presión. Y ahora sí, clavado. Y el kill es sencillo. Infamous intercambiando 3 por 2, contando la muerte de Papita. Esa clásica play de Papita de... Bueno, me muero primero. Bueno, vamos a darles un poquito que se confíen. A ver si intentan entrar en el negocio. Y sabemos que no. MSS. ¿Va conseguir solo kill en Axel? Creo que debería estar bien, ¿verdad? Con los sticks. Y Axel sí logra escapar. Mientras que MSS también tiene que echar mano de TP. Pero debe un Scepter para cancelarlo. La pregunta es si realmente puedes matarlo. Sin Chains utilizados. Lo que significa que debería poder utilizar el Shark. Pero llegaba Pakas. Y llega justo a tiempo para conseguir así. Y el kill de mucho valor encima de MSS. Sientes que en realidad esto es parte del plan. Porque yo sí creo que este Scepter está muy detrás en Network. Y eso sí es algo preocupante. Cuidado, reloqueate de parte de Pakas. Junto con el AI, obviamente, para encargarse así del kill sobre el Nelly. Y una vez más me sigue pareciendo. ¿Cuál es la utilidad del Bipel aquí? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Y por qué no hay un Ancient Amarillo? Eulcef es rápidamente colocada. Una parte de problemas. Y lamentablemente el bursteo de parte de Pakas. Ni siquiera es dependiente de un Ethereum Blade para matar gente con ese Adaptive Strike. Siento que la única solución de quien se quiere sería sacrificar un gato. Y rezar para que Pakas tenga ese error de quizás morfear toda agilidad. Y se mueren de manera rara. O sea, ¿ya sientes que está ganado para Info? Es un juego bastante cómodo para Info. Es como que no siento que quizás... ¿Qué timing puede llegar aquí? Quizás el Storm teniendo un salto fuerte, cogiendo al Ayo. Es bastante complicado. Que no digo que es poca cosa. Pero sí me da... Como esa sensación, ¿no? De que en realidad, por más que tengan el Network controlado. No se están llevando lo necesario. Sissi en Sip. Desaparece una vez más luego de los Searing Chains. Y sigue jugando a su ritmo. Los muchachos de Info. A ver si pueden matar rápidamente a M6. Mientras que miran... Morphling borrando héroes en el Backline. Es Vigil. Desaparece. Y mira cómo le terminan faltando el respeto a Jaguar. Obligando entonces al Hunt comprometido. A ver si pueden matar algo los muchachos de Quincy Crew con el mismo. Spectre termina cayendo. Y cuidado con Pakas. Que ya se te recontra. Salido de control. Waveform de salida. Todo concretado. Todo sencillo. Y el Snowball por si acasito. No. Infile que bien podría ser la de la recuperación. O la del GG. Dependiendo de cómo salga. Storm Spirit. Salto largo encima de Pakas. Y mira lo terminan encontrando. Sin embargo no lo logran matar a tiempo. Y empieza a morfar fuerza. Pero igual lo burstean. Buena jugada de parte del escuadra. De Quincy Crew. Se van a buscar un poquito más. Pero mira cómo está golpeando pantalones. Podría terminar cayendo el Storm Spirit. Logra escapar. El último golpe de Ayo. Obviamente no es letal. Los Shards tampoco. Mantiene un poco más de presión. Salto de parte del Ember. No tiene mucho más que hacer. Jaguar llega. Se une la pelea. El daño es elevado. El Relo K también para escapar. Y Ayo logra la salida. Pero regresará. Y no sé si va a ser tan buena la pelea para Infamous. Así que simplemente dice en mano. Que se nos muera la pelotita. Y nos vaqueamos todos. Ayo en problemas. Y el kill sin mucho más problema. Como te decía. Esta era la pelea de recuperación de Quincy Crew. Quincy Crew tiene que seguir haciendo estos smogs. De plays. De seguir matando a gente. Porque ahora mismo hay dos cores muertos. Puedes hacer este changing. Oh. Van a agarrar. El búscalo. Van a agarrar. Sí. Me gusta esta play. Porque tengo que forzarla. No necesito. El Moplin está muerto. Pero tiene que hacerlo rápido. Porque el Moplin está a punto de revivir. Entonces ya es una especie de boss final. Pakas matando a todo el mundo. Guau. Cuidado con el VG. La carga inmediatamente encima de él. Y Pakas con una muy buena jugada. Pero mantiene algo más de presión. Ahí estaba. Se une change rápidamente colocado. Y lamentablemente Quincy Crew no tiene muchas chances. Encuentran un courier de pasadita. Y la presión de Infamut vuelve a salir bien. Parece que se cumple tu predicción. Quizás eso de pillarlo por sorpresa a Pakas ya no funciona. Porque van a matarlo por ahí abajo. Opa. El Snowball ha conectado. Y lamentablemente nada más que hacer para este Viper. Y una vez más Lelis decepcionando con este pick. Debería ganarle la línea. La línea sí. Pero los primeros niveles. Luego llega un punto en el cual el Moplin simplemente está cómodo. Cuando es nivel 5 o nivel 7. Que bursteo papá. Que bursteado que quedó ese pobre SVG. Que dices Flavia. La gana o no la gana Quincy Crew acá. Podrían hacer esta play. Oh. Pero uno de ese del Tuscar. Papita con las jugadas. Y el Snowball termina siendo bastante bueno. Pakas sin embargo. Se lanza de cara una vez más para borrar al Viper. Mantiene un poco más la presión con la BKB. Logra aguantar el salto del Storm Spirit. Mientras que sigue recliqueando y recliqueando. Y lo va a matar sin más que hacer. Quincy Crew viéndose como unos novatos en esta pelea. Mantiene más presión. Pakas borrando a héroes. Triple kill. Tráeme el cuarto. Y aquí estaba el Viper para borrar una vez más. Ultra kill. Venga Rampage. Lanzate de cara. Vamos Pakas sin miedo al éxito. Todo menos miedo. No hay Rampage. Pero hay GG. Y la escuadra de Infamous. Se encarga.